a una niña de solo 6 años en el hospital Sergio Bernales en Coyique Comas fue trasladado al penal de Lurigancho horas antes en el desalmado sujeto de 43 años de edad narró como cometió su vil acto y dijo estar arrepentido aunque se justificó el confeso violador señaló que encontró a la niña cuando esta buscaba a su mamá y fue ahí cuando la amenazó, golpeó y la llevó con engaños al segundo piso del nosocomio para dar rienda suelta a sus bajos instintos la fiscalía ha pedido cadena perpetua para este sujeto